Le voy a pedir a Claudio X. González, aquí, que haga una investigación sobre la empresa de Xochitl y los contratos que ha recibido del gobierno de cuando ella fue funcionaria en el gobierno de Fox y de cuando fue delegada en Miguel Hidalgo. El presidente pide o va a pedir que se investigue a la empresa de Xochitl Galvez. Es el día 7, 8, 9, 10 consecutivo que el presidente López Obrador va sobre Xochitl Galvez. Xochitl Galvez, como ha hecho casi todos esos días, no se quedó callada y le respondió así al presidente. Ay, Andrés, ahí va otra vez. Las personas que trabajamos y prestamos servicios firmamos contratos. Revise y busque todo lo que quiera. Que no le saquen de onda los trabajos formales y las empresas honestas. La empresa que fundé hace 31 años firma contratos y recibe transferencias, no sobres amarillos por debajo de la mesa. Es más, su gobierno también me ha otorgado contratos. ¿Sabe por qué? Porque es una empresa seria, formal, que paga impuestos. Pues veremos cómo sigue mañana este choque, confrontación ya diaria entre el presidente López Obrador y Xochitl Galvez. ¡Gracias!